Ucrania era el centro del desarrollo nuclear de la extinta Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas, que era liderada por Rusia. Tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, al igual que otros países socialistas, Ucrania se independiza y se vuelve estratégica en esta región de Europa Occidental, al grado que toda decisión que tomaba Kiev era seguida de cerca por Moscú. Cuando termina la Guerra Fría, quedan en Ucrania afincadas una cantidad superior a la que había en Rusia de armas nucleares, de tal manera de que, restando a Ucrania del resto de bloques soviéticos, Ucrania era, en ese momento del fin de la Guerra Fría, en 1989-90, el tercer arsenal nuclear en el mundo. Pero lo que tenemos es que, mientras Ucrania caminó hacia la democracia, Rusia, tras un breve periodo de democratización, lo abandona y se instala alguien como Vladimir Putin, que le pone un freno a esa democracia, y ahí es donde comienza esta historia reciente entre Ucrania y Rusia. El año 2014 es clave para entender el conflicto actual. El gobierno ucraniano, respaldado por Rusia, disuelve un acuerdo político-comercial con la Unión Europea. De ahí, se desatan violentas protestas sociales en las calles de Kiev y es derrocado el presidente Víctor Yanuskovich. Rusia ve amenazada su seguridad fronteriza y se anexiona a la península de Crimea, que es estratégica para una salida al Mar Negro. En junio de 2021, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció que el país sería parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, gracias al respaldo de algunos países miembros. En tanto, Rusia empezó a movilizar sus tropas a la frontera con Ucrania a fines del año pasado y Estados Unidos advirtió de una eventual invasión a la ex república soviética, donde además hay una guerrilla separatista prorrusa que busca la independencia de la región del Donbass. Lo que hay aquí son dos grandes potencias, ¿verdad?, enfrentadas, y sobre todo la OTAN. Y las grandes potencias, como Rusia, es obvio que quieren tener control del territorio, sobre todo ante un país como los Estados Unidos, que tiene una cantidad de cientos de bases militares en todo el mundo, incluso cerca de Rusia, ¿verdad?, y entonces lo que están viendo ahí es un problema de, como les decía yo, de seguridad. Si Ucrania ingresa a la OTAN, pues estaría prácticamente pegado a la OTAN, ¿verdad?, es la frontera común, tienen una frontera común y eso no está de acuerdo, no está de acuerdo, ni Rusia, ni Chile. La por eso es que están diciéndole a los Estados Unidos que tienen que firmar un acuerdo comprometiéndose a que no va a seguir haciendo expansiva la NATO. Este conflicto actual tiene que ver con dos cosas fundamentales. Uno, de seguridad, pero claramente Ucrania está dispuesta a fortalecer su amistad con Occidente. Y Rusia, usted ya lo dijo muy bien, Putin tiene entre ceja y ceja la idea de que esto significa la amistad de Ucrania, las alianzas políticas de Ucrania con Occidente significan una amenaza para Rusia. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, rechaza la adhesión de Ucrania a la OTAN y además ha solicitado limitaciones para las tropas y armamentos que se puedan desplegar en los países que se unieron a la Alianza Atlántica tras la caída de la Unión Soviética. Tras esta tensión, el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el mandatario ruso han incrementado las acusaciones mutuas. Creo que lo que verán es que Rusia será responsabilizada si invade, y depende de lo que haga. Una cosa es si es una incursión menor y terminamos peleando sobre qué hacer, qué no hacer, etc. Pero si realmente hacen lo que son capaces de hacer con las fuerzas acumuladas en la frontera, será un desastre para Rusia. Lo más importante que persigue Estados Unidos es frenar a Rusia. Y en este sentido, Ucrania no es más que una herramienta para lograr este objetivo. Esto se puede hacer de diferentes maneras, y una de ellas es arrastrarnos a un conflicto armado. Pero ¿cuáles podrían ser las repercusiones económicas a raíz del conflicto? Estados Unidos ha amenazado a Rusia con imponerle sanciones si decide invadir Ucrania, mientras que Moscú es el responsable de suministrar cerca de un 40% del gas natural en Europa, mismo que ya ha comenzado a encarecerse debido a la tensión. En el escenario también surge la pregunta, ¿es posible que hayan repercusiones para la región o incluso para El Salvador a raíz de este conflicto? Esto dicen los analistas. Ya con la sola amenaza de la guerra, el mundo está sufriendo varias cosas. Comienza a afectarse el comercio internacional de por sí en recuperación pospandemia. Segundo, comienzan a incrementarse los petroprecios, los precios del petróleo y de los combustibles refinados. Gran parte de la cuota adicional de sobreprecios que estamos pagando los países consumidores netos de crudo y derivados ya no tiene nada que ver con la pandemia, ya no tiene nada que ver con las caneras de suministro que la pandemia alteró. De momento, el mundo sigue expectante a este conflicto geopolítico que implica a Rusia, Ucrania, Estados Unidos y algunos países miembros de la OTAN. Se espera que la diplomacia funcione, lo mismo que la Organización de Naciones Unidas, para bajar la tensión y evitar una guerra de insospechadas consecuencias. Con imágenes de Moisés Renderos, para el noticiero Raquel Herrera.